Hola Sagitario, hoy es sábado 25 de mayo de 2019 y posiblemente te sientas tentado o tentada a decir algo no muy agradable a cierta persona que te esté importunando. Mejor quédate en silencio y piénsalo bien antes de abrir la boca, puesto que tus palabras podrían ser mal interpretadas. Aprovecha estos días que tienes por delante para distribuir también mejor tu tiempo. No te descuides si te han ofrecido la oportunidad de reparar fallos cometidos y al mismo tiempo planear una dirección distinta en tu vida laboral y económica. Te moverás en este fin de semana en un círculo nuevo de amistades siempre que tú quieras. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se favorece tu recuperación celular en este ciclo astral y pronto mejorarás de condiciones crónicas que puedes haber sufrido recientemente como puede ser el asma o la diabetes. Es un momento ideal para tratamientos naturales. En cuanto al trabajo, este fin de semana separa un par de horas o más para organizar tus asuntos de trabajo, revisar la computadora, deshacerte de todos esos correos que se acumulan y no cumple en función alguna. Esa cantidad de mensajes abrumadora te impide ver lo realmente importante, además de consumir tiempo y energía. En cuanto a la economía, en muy pocos días te estarán llegando noticias alentadoras relacionadas a situaciones económicas que estaban pendientes y que todavía no habías podido solucionar. Este será un sábado de ingresos económicos, así que si haces alguna actividad extra seguro que hoy lo notas y si no, utiliza tu ingenio y busca formas de ganar dinero en tu entorno. En cuanto al amor, tienes un fin de semana de atracción física y emocional. Tu carisma personal contribuye a fortalecer una situación sentimental que estaba algo indefinida y en poco tiempo habrás recuperado terreno perdido. El amor está tocando a tus puertas, no la cierres. En cuanto a si estás soltero o soltera, a partir de esta etapa, el amor se reviste con un tono refrescante en tu vida, así que déjate llevar. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es moderada, con mucho equilibrio, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición para empezar de nuevo si algo estuvo mal hecho. En negativo, lo que tienes que evitar es apresurarte a firmar papeles o documentos sin revisarlos bien previamente. Y cuidado también con la falta de concentración o de atención en una sola cosa. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día genial. Sí que es cierto que por la mañana tendrás menos ganas de estudiar que por la tarde y por la tarde te apetecerá un poquito más. Así que si tienes que gestionar mejor tu tiempo, ese sería más o menos el esquema. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes estabilidad, paciencia, tranquilidad y muy buena conexión. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro fluye mucho la armonía, la calma, el equilibrio. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces, hoy con Pisces, en Pisces encuentras un amigo, una amiga, un confidente, alguien con quien puedes confiar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Sagitario.